¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Empecemos hablando de la selección mexicana de béisbol y es que en el Clásico Mundial de Béisbol han conseguido trascender de fase el día de ayer, le ganaban a Puerto Rico y con esto se meten ya en semifinales para enfrentar a Japón, uno de los países más fuertes en este deporte y que sin duda alguna le plantará cara al equipo nacional. Ojalá les vaya bien, esto se juega el día de mañana. Osasuna, Real Valladolid, Girona y Celta de Vigo son los cuatro equipos que hasta este momento se dice estarían apostando por hacerse de los servicios de Emilio Lara. El lateral mexicano de las Águilas de la América podría saltar a la acción allá en España, allá en el viejo continente, pero para que esto sucediera, primero tiene que llegar el mercado de verano y luego tenemos que ver qué tal le termina de ir en este proceso que está viviendo con el Tan Ortiz, qué tal le va la América. En general, en este momento empiezan a nacer varios rumores, pero será cosa de ver cómo les va a estos jugadores específicamente y qué pueden hacer sus representantes de cara a lo que será el cierre del torneo. Emilio Lara podría salir, es un hecho, el problema es que no sabemos si es a primera o a segunda división en España e incluso se ha llegado a hablar de algunas ofertas desde Portugal. Y hablando acerca de rumores que tienen que ver directamente con mexicanos jóvenes, tenemos a Fulgencio, jugador de Raimundo, Fulgencio, jugador de Tigres, que en este instante se dice podría salir del conjunto felino para irse al Spartak de Moscú. Así es, desde Rusia estarían pretendiendo quedarse con el jugador mexicano, aunque todavía no queda claro si será o no será así. Hay que recordar, el fútbol ruso vive de alguna manera un veto importante por parte de la FIFA que hace que ir a jugar a Rusia en este momento no sea tan atractivo, porque simplemente no puedes participar en competiciones que tengan que ver con la UEFA, en competiciones que tengan que ver directamente con la FIFA. Todo esto por la guerra que hay entre Rusia y Ucrania. Raimundo podría salir y es cuestión de ver en los siguientes días qué decide la gente a su alrededor. Se dice que hay una oferta más también desde Europa, pero no queda claro hacia qué equipo estaría moviéndose. Y vámonos ahora sí ya con el fútbol mexicano para hablar acerca de Santiago Trigos, quien es, como bien sabes, un canterano de Pumas y que ha empezado a tener minutos a gozar de actividad de la mano de Rafa Fuente del Río. Ahora el joven jugador mexicano habla sobre la actualidad de Pumas y dice que probablemente lo que está pasando deba ser tomado como un aprendizaje, checar qué errores se han cometido y a partir de esto trabajar para cambiar el panorama del conjunto. Es verdad que han sido un equipo que de repente presenta grandes cosas. El problema es precisamente cuando pierden el piso y no saben para dónde se van a mover. Por eso en este instante para Trigos es cuestión de aprender, concentrarse en cancha, que a mí me parece uno de los errores más graves que tiene este Pumas. Y luego, ahora sí, trabajar de cara al cierre del torneo para meterse por lo menos entre los mejores 12 y de ser posible entre los mejores 8 para recibir repechaje en casa y luego, en caso de ganar, pues intentar ir recibiendo en lo que será la Liguilla del Fútbol Mexicano. Y escándalo en Cruz Azul porque Misael Corona habría tenido problemas serios tras una fiesta en la que terminó golpeando a una persona, a un mesero, se dice, después de esta fiesta saldría borracho. Pero bueno, antes, déjame te cuento quién es Misael Corona y lo que se ha dicho alrededor del Misael Corona es parte del conjunto sub-20 de Cruz Azul y es guardameta, es hijo de Chuy Corona, es hijo de Jesús Corona. Es decir, es hijo de un tipo que hemos visto varias veces pelearse en cancha, que hemos visto reaccionar de muy mala manera a lo largo de su historia como guardameta profesional. Y ahora Cruz Azul corta de tajo la relación con Misael, entendiendo que, bueno, podrán querer mucho a Chuy, podrá ser un gran portero, pero no van a permitirle a su hijo que haga cosas de este estilo. Al respecto, ya habló Jesús Corona, quien opina que, bueno, pues no le queda más que apoyar a Cruz Azul en la decisión y que él ya se ha sentado a platicar con su hijo para decirle que cometió errores y que tiene que asumirlos. Ahora el jugador queda a la deriva y veremos si algún otro equipo sub-20 decide llevárselo o simplemente aquí, tras esos golpes, terminó la carrera de un jugador que parecía podía tener futuro. Eric Gutiérrez intentó salir el pasado verano, luego el pasado invierno. Las dos veces le dijeron exactamente lo mismo. No te vayas, aquí vas a empezar a tener más minutos, eres un jugador que vale la pena. Y bueno, pues ahora sí ya se cansó de creerles. No fue el verano pasado, no fue el invierno anterior, por lo tanto, este verano parece que ahora sí se irá. Se dice que el Benfica, el Español de Barcelona y el Fulham son tres equipos que lo están buscando. Tres equipos desde diferentes ligas. Tres equipos en donde de repente convendrá más o convendrá menos. En el caso de Benfica tenemos, me parece, el más reciente de los casos, que es el de Raúl Jiménez, que cuando fue para allá, la verdad, pues brilló un rato, hizo las cosas bien, le sirvió para moverse de liga. Por otro lado, en el Fulham no hay ejemplos mexicanos. Y en el Español de Barcelona tenemos a César Montes, quien en este momento estaría compartiendo plantilla con este otro jugador, con un Eric Gutiérrez, que intentará cambiar para tener más minutos en cancha. Bien, competiciones europeas, información acerca de los mexicanos arrancando con la Champions, arrancando con el Napoli, donde me parece los cruces se le han cerrado de manera maravillosa al conjunto de Chucky Lozano. Primero, van en estos cuartos de final contra el Milan. Luego, en caso de que logren pasar, la semifinal podría ser o contra el Inter de Milán, o bien contra el Benfica. El Benfica me parece que está bastante por debajo del nivel del Napoli, entendiendo que son equipos de Champions. Y, bueno, pues en el caso del Inter de Milán y del Milan, equipos a los que estará enfrentando, como te decía, probablemente, son conocidos muy cercanos. Son equipos a los que van superando en liga y, por lo tanto, podría darse la ocasión de que el Napoli se metiera en la final de la Champions League. Ya te lo contaba yo, el Napoli en este momento está haciendo historia. Es la vez que más lejos han llegado dentro de la Champions League. Ni siquiera con Maradona lo habían conseguido. Ahora sí se está pudiendo. Y, bueno, pues parece que de la mano de Spalletti, de la mano de Chucky Lozano, de la mano de tipos como Ximén, podrían estar dando este salto. Un salto de calidad importante para la historia del club. Y del otro lado tenemos al Feyenoord, del Feyenoord de Santi Jiménez, quien te contaba recientemente el día jueves, que destapó la cajita de los goles para lo que sería esa goleada 7 por 0 por parte del Feyenoord. Y un jugador que no dejará de ser titular, ya lo dejó claro, tiene la calidad suficiente y seguramente veremos a Santi ser titular en Europa League, ser titular en la liga holandesa, porque ya se ganó ese lugar. Danilo ha pasado a la banca, me parece a mí que es indiscutible. Referente a cómo le irá al Feyenoord, bueno, pues le toca contra la Roma en la siguiente fase del Europa League, equipo de Mourinho, donde seguramente tendremos planteamientos tácticos muy interesantes, pero creo yo, por cómo veo las cosas, el Feyenoord puede estar un escaloncito por arriba de la Roma. Hay que recordar que en cuestión de ligas es más importante la italiana que la holandesa, pero bueno, pues al final, a la hora de competir en cancha, importa mucho lo que hagan cada uno de los jugadores. Y yo confío en Santi Jiménez, insisto, una vez más, y lo veremos muy prontito, lo veremos en cuestión de menos de un par de semanas, ya casi con la selección mexicana, seguramente tendría que ser el titular en esta nueva convocatoria de Diego Coca. Y ya para terminar, vámonos con la actividad de mexicanos en Europa, arrancando con el Salernitana de Guillermo Ochoa, que hoy empataba dos por dos en el partido frente al Bolonia. Un empate en el que no tuvo tanto que hacer Guillermo Ochoa, tampoco fue la más brillante de sus actuaciones, pero cuando fue requerido, actuó. El asunto es que los dos goles que le caen en contra son cabezazos muy bien acomodados, en los que me parece a mí no tenía nada que hacer, por lo tanto, podemos hablar de que Guillermo Ochoa sigue siendo un jugador que está mostrando lo que el equipo le está pidiendo. Nos vamos ahora con el Wolverhampton de Raúl Jiménez, que oye, qué mal arrancaron el partido. De repente el marcador se les fue acumulando, parecía que iban a poder hacer algo por ahí, dos goles que intentan rescatar. Raúl tiene, me parece, dos oportunidades que podrían haberse convertido en gol, pero sencillamente el Leeds United hizo las cosas que tenía que hacer, mucho más concentrados en cancha, trabajando de mejor manera. Raúl, como gran ventaja de todo esto, jugó desde el principio del partido y hasta el final, y me parece que lo hizo de manera decente, sin llegar a ser brillante, que es quizá el problema, lo que se le está requiriendo en este momento, ya no solo en selección mexicana, sino también en el propio Wolverhampton, donde siguen buscando opciones para que el jugador vuelva a ser tan relevante como fue hace pocos años, dos años y medio aproximadamente, era la pieza más importante del conjunto. Y por otro lado, vámonos a hablar ahora del español de Barcelona, que se enfrentaba al Celta de Vigo y poco pudo hacer en la derrota, a pesar de que arrancaba de titular César Montes, la verdad es que el Celta de Vigo fue aplastante, un Iago Aspas brillante, un Iago Aspas que viene siendo de los mejores delanteros españoles en los últimos años, y bueno, pues en general, un equipo que jugó mucho mejor por parte del Celta, y ahora vamos a ver qué tal le va al español de Barcelona, que no la está pasando nada bien en la liga española, y que tendrá que intentar salir adelante, sobre todo para olvidarse del tema del descenso, ya ni hablemos de temas de Europa, la verdad es que en este momento no lo pretenden, no hay manera de que lleguen hasta allá. Y para concluir, el cremonese de Johan Vázquez se enfrentaba al Monza y conseguían un empate, empate importante, porque recordemos que este equipo no busca ganar, es poco habitual, pero es la verdad, no busca ganar el equipo de Johan Vázquez, busca sacar uno, dos, tres puntitos, lo que se pueda para olvidarse del descenso, pero parece que eso no podrá suceder, y es que en este momento están a 11 puntos de distancia de salir de los tres peores de la Serie A. En caso de no darse esto, ya se habla de su regreso, de su ex equipo, de trabajar otra vez en la primera división, vamos a ver si esto puede ser así. La verdad es que es un jugador que ha ido ganando minutos, pero no llega todavía a ser tan consistente. Ojalá en esta convocatoria, ojalá esta vez, de la mano de Diego Coca, podamos verlo ya brillar un poco más con la selección mexicana. Recordemos que puede jugar como central y también como lateral por izquierda, pero es normal que lo veamos mucho más como central, porque en las laterales México no tiene ningún tipo de problema. Y hasta aquí las noticias del día, espero que hayas disfrutado mucho de este video, no olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tu comentario, esto con las fachas era lo que tenía hoy, no es técnico, y bueno, pues era lo que tenía. Entonces, ya, nada más, nosotros nos vemos el día de mañana con mucha, mucha más información. ¡Hasta entonces!